Equipos Consultores le da una ventaja de dos puntos a los blancos sobre el frente amplio, 32 a 30 por ciento. En un segundo escalón se ubica el partido colorado con 13 y por debajo aparecen otros cinco partidos. Partido Independiente, el partido de la gente, Unidad Popular, El Peri y Cabildo Abierto con un 1 por ciento. A su vez hay 5 por ciento de los encuestados que dice que votará en blanco o anulado y un 15 por ciento de indecisos. En el caso de Cifra, el frente amplio lidera con un 30 por ciento, el partido nacional tiene un 29, el partido colorado 14 por ciento y la sorpresa es el crecimiento de Cabildo Abierto con un 4 por ciento. Luego aparece el partido Independiente con un 2 por ciento. En la encuesta en torno del 15 por ciento.